...que pasaremos con esta tradición, Rogelio Genao, Lucero del Partido de Reforma Social Cristiano. ...la distribución del gasto como obligaciones, se está asumiendo obligaciones como si fuera en medio de otros ministerios, entonces hay gastos duplicados ahí, por más también de 10 mil millones de pesos, el despacho de la Primera Dama y otros aspectos que también sería una cantera de recursos que podrían incrementarse a lo que es la inversión y el gasto en la educación. Pero también ustedes saben que desde hace un tiempo, después de la ley de presupuesto, existe el presupuesto plurianual. Y este presupuesto no solamente no consigna lo que establece la ley para el sector de educación, sino que tampoco establece una escala progresiva que pudiera decir que existe una voluntad de una gradualidad. O sea, tampoco está consignado. Y si nos vamos a lo que ellos mismos reportan, no al gasto ni a la inversión real, lo que ellos reportan en base al presupuesto anterior, el presupuesto vigente contemplaba un 2.39 del PIB, en lo que ellos se indican como gasto en educación, que agrupan una serie de cosas, agrupan educación, el Ministerio de Educación, educación superior y otros aspectos también le suman a eso. Ahí estaría en 2.39. Si realmente lo ejecutaran, y nos vamos a lo que ellos proponen ahora, están planteando 2.37, lo que es .02 menos del PIB de su propia propuesta, lo que contraviene la Constitución, que dice que siempre será progresivo. O sea, no hay ni siquiera algún aumento. Pero es que la función de educación, y no te incluirá la ley que estamos reclamando, y la función de educación incluye dos leyes más. Incluye la ley 139.02, que es la de educación superior, que es el 5% del presupuesto junto con el de la UAS. Y la ley que sustenta, la ley de la UAS. El 5% del presupuesto, no del PIB. Del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si se mezclamos a dos cosas a buntas, estamos diciendo 2.39, pero no del 4, porque del 4 más es 1.28. No es del 1.708 millones de pesos, es lo que están planteando que iría. Estaría por debajo de lo que se reportó, de lo que se reportó, que no se va a ejecutar tampoco, de lo que se reportó para este año. Entonces, hay una clara violación, inclusive de la propia constitución. Entonces, yo quiero, antes de que ustedes intervengan, decirles más o menos cuál es la situación y cuál es la discusión que va a llevar el presupuesto para que ustedes puedan afinar su estrategia mediática y de acciones. O sea, la idea de hoy, hasta donde nosotros lo hemos entendido como miembro de la Comisión Coordinadora, es, o sea, se ha agendado el presupuesto, se enviará a una comisión con la idea de tratar de darle la primera sanción el miércoles. Sobre la base de que ellos saben que no tienen los votos para la declaratoria de urgencia. O sea, el reglamento de la Cámara establece que cuando usted declara un proyecto de ley de urgencia, tiene que, la segunda lectura, necesita dos terceras partes. Entonces, no la tienen. Entonces, para poder salvar, y entre lectura y lectura tienen que haber 48 horas, para poder salvar las 48 horas, entonces, pretenden sesionar el viernes en la tarde, aprobar el miércoles la primera lectura, hoy mandarlo a la Comisión, aprobar el miércoles la primera lectura, y darle la segunda lectura el viernes en la tarde. Esa es la ruta que ellos, sobre la base de que ellos tendrán que aprobar con sus propios votos, sin el auxilio de nadie, y con los planteamientos en contra de lo que es la bancada del Partido Reformista, que somos nueve legisladores, y nosotros esperamos que el PLD también siga esa misma línea, y aspiramos además que legisladores del PLD, con sensibilidad, y que han demostrado en este tema niveles de autonomía, nos sigan los pasos, nos sigan los pasos, no solamente con el no, sino con no ser, no contribuir ni siquiera con la presencia, o sea, con el momento que se vea que se va a aprobar, abandonar para que la culpa recaiga sobre quienes no, quienes le dieron la espalda al reclamo social que nosotros entendemos que es más importante que ha tenido la República Dominicana en las últimas dos décadas. Nosotros tenemos ya un tiempo en el Congreso, 16 años, y hasta ahora, hasta ahora, nadie había reclamado con tanta altura, energía, y había logrado mayor respaldo social. Nosotros hemos dicho que es una lucha social, ni siquiera gremial, ni siquiera gremial social, que, bueno, la clase política se ha tenido que identificar, pero que es una lucha verdaderamente social, social, y que es algo, es un paso de avance que hemos tenido en nuestra democracia y nosotros, en ese sentido, yo creo que también nosotros, la clase política, ha tenido beneficio del planteamiento y de la forma en que ustedes lo han hecho. el sistema de partidos políticos está en un... El gobierno ha venido diciendo que entre todas las partidas que ellos tuvieran... Acaban de escuchar las declaraciones de Roguelio Venado que hoy se reúne con la Comisión de la Coalición de Educación Digna, le aseguró a la misma que él no tendrá no tendrá su voto, el presupuesto no tendrá su voto ni siquiera para hacer corum, está completamente a favor del 4% para la educación al igual que el Partido Revolucionario Dominicano. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.